1, 2, 3 Al oír su llanto Tanto, tanto sufrió por ella Que hasta la muerte La fue llamando Ay, 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 ay Ay, ay, ay Cantaba Ay, 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 ay Ay, ay, ay Que una paloma blanca Muy de mañana Le iba a cantar Y a su casita sola Con su fuertica De par en par Y cura Que esa paloma No es otra cosa Más que su alma Que todavía espera A que regrese La desdichada Paloma Paloma Paloma, cucurrú, cucú No, no me echó de No, 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 no